Estamos con Matías, que es el encargado de Relaciones Institucionales. Hicimos una reunión con los directivos de algunas sociedades de fomento, que son Rivadavia, Nueve de Julio, San Cayetano y Mataderos, que son las que están interesadas en que podamos llevar los talleres de la escuela. Así que, bueno, estuvimos coordinando a ver qué talleres se pueden llevar, en qué horarios. Nos queda pendiente San Cayetano, porque nos encontramos con el problema de que no tenemos un espacio físico todavía para poder dar los talleres, pero bueno, nos estamos abocando a la tarea de conseguir un espacio para que los vecinos del barrio puedan recibir los talleres. Digamos, del listado que Carlos ofreció a la sociedad de fomento, después cada una dirá qué le interesa para poder organizarlo. Claro, básicamente esto viene a complementar lo que ya está organizado, que son los talleres de la escuela en los CAI y en los SIC. Entonces la idea, bueno, es cubrir todos los barrios de Chacabuco para que la gente tenga acceso a los talleres y, bueno, que esté geográficamente la ciudad lo más cubierta posible para que cualquiera que esté interesado pueda llegar a participar de algún taller. Todos los talleres en los barrios, tratamos de llegar a todos lados. En los casos donde quedan lejos los SIC, las sociedades de fomento que están interesadas cumplen, nos permiten poder llegar a lugares que están alejados de los propios SIC, pero son talleres gratuitos. O sea, hay muchas sociedades de fomento que no tienen una sede propia o algún salón que puedan utilizar. En el caso de San Galletano nos interesaba especialmente para cubrir ese sector de la ciudad, así que vamos a ver si podemos de alguna forma resolver el tema del lugar para que los talleres lleguen. Sí, la inscripción van a estar notificados, la gente de las sociedades de fomento se va a ocupar de hacer la inscripción, de convocar a los vecinos que quieran participar, eso lo van a hacer todos ellos. La sede de fomento Bernardino Rivadavia, la sede de fomento 9 de julio, la de Mataderos y, bueno, si logramos solucionar el tema del lugar, la del barrio San Galletano.